Hola, acostumbrados ahí. Os doy la bienvenida a Fodestag. Aún soy recluta, pero dentro de muy poco seréis soldados. Claro, que antes de seis meses, si os portáis bien y trabajáis mucho, llevaréis galones en los glitches. ¿Quieres volver a poner que se gorra, muchacho? Sí, alguno monta. Nielo. Ahora contestar cuando ya. ¡Avan! ¡Presente! ¡Venca! ¡Presente! ¡Bum! ¡Sí, señor! ¡Bum! ¡Qué! ¡Di presente! ¡Ah! ¡Presente! ¡Caos! 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 Bueno, muchachos, recojáis vuestro equipo. No quiero que ninguno se haga ilusiones acerca de lo que le espera Tortura, por lo menos El departamento de defensa me prometió 180 hombres y solamente me envíe 3 capusilados Esto es todo ¡Penefece, hermano!